Buenos días amigos, ven y ponte al día en las noticias de la comunidad. Comencemos en Guayas, ayer 22 de junio en el Cantón Durán, una cámara de vigilancia captó el secuestro del dueño de un negocio por parte de tres sujetos, quienes luego de un forsequeo lo levantaron, llevándoselo en el acto. En Quito, ayer 22 de junio la AMT registró un accidente de tránsito en la avenida Teniente Hugo Ortiz y Acavín, donde un auto chocó contra un muro bajo del lugar, clavando los tubos al vehículo. Afortunadamente no existen víctimas mortales. Seguimos en Quito. Hoy 23 de junio, a las 20 horas, en la Plaza de Toros, se realiza el concierto Jóvenes Aún, con algunos artistas como Miguel Molli, Liz, Roberto Antonino y más. Las entradas cuestan de 25 a 60 dólares. Este domingo, 25 de junio, a las 7 de la mañana, tendremos el Festival Atlético Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides, programado por la Policía Nacional en todas las provincias del país. Las inscripciones están abiertas y las puedes encontrar en la página oficial de la Policía de Ecuador. No te pierdas nuestra programación de todos los viernes. Ruta Deportiva, a las 10 horas 30, con Kevin Cabezas y Fernando Ginatoa. Convivencias, a las 16 horas, junto a Oscar Taffi. El chochólogo, a las 17 horas, con Andrés Durán. Y como lente de la Valcoco, a las 18 horas 30, con Guillermo y Pablo Ramos. Mi nombre es Adrián Caiza. Estas y otras noticias las encuentras en Ojo Europeo Teico. Síguenos en todas nuestras redes sociales y ser parte de nuestra comunidad.